Hola, hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a este, tu canal de YouTube Y hoy nos vamos a encontrar en una clase muy especial con Jessy y su pancita Jessy, ¿cuántas semanas tienes? 23 semanas Ya tienes 23 semanas de embarazo y Jessy sigue entrenándose y está junto con nosotros en el Caminando Shave Así que esto quiere decir que no hay excusas para entrenarse Que no importa si eres mayor de edad, si eres una niña, si eres una embarazada Puedes siempre entrenarte Recuerda que es súper importante no sólo para vernos bien por fuera Sino también para sentirnos muy bien por dentro Así que ya sabes, súmate ahora mismo al Caminando Shave ¿Estás listo? Sígueme, Caminando Muy bien, vamos a empezar Eso Muy bien, vamos a empezar calentando Eso Mueve tus hombros hacia detrás haciendo círculos con tus hombros Perfecto Vamos, 4, 4, 3, 2, 1 Vamos a llevar las manos a los laterales Perfecto Muy bien Sonríe Eso, no olvides de respirar, muy importante Trata de respirar, trata de tocar con tus manos los laterales Eso Muy bien Estamos listos, vamos a cambiar Vamos Eso, perfecto Muy bien Vamos a subir las manos Sube Muy bien Eso No pares Sigue, sigue No pares Manos a los laterales nuevamente Perfecto Muy bien hecho Vamos a hacer nuevamente este círculo de hombros Que se vea Perfecto Perfecto Vamos 4, 3, 2, 1 Vamos a llevar los brazos Al laterale vamos a entrenar los brazos Vamos a hacer círculos hacia adelante Recuerda mantener una correcta postura Esto Saque el pecho Baja los hombros Y concéntrate en trabajar tus brazos Muy bien Vamos 4 más 4 3 2 1 1 Vamos a ir hacia detrás Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Muy bien Vamos a llevar los codos abiertos Y vamos a cerrar Eso Abre Y Cierra Abre Muy bien Cierra Mita fuerte el abdomen Muy bien Abre Vamos a hacerlo un poco más rápido Cierra Abre Cierra Abre Muy bien No pares No pares No pares No pares Vamos 4 3 2 1 Regálame 4 más 4 3 2 1 Pausa Vamos a mantener los codos abiertos Y ahora vamos a subir 7 Sube Y 1 2 Muy bien Vamos a trabajar y fortalecer esos brazos No queremos hablar de murciedad No Sube Muy bien Sube Aprieta 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 Vamos 4 3 2 1 Regálame 4 más 4 3 2 1 Vas a dejar tus brazos en lateral Y vamos ahora a ver los brazos hacia adelante ¿Listos? Y 1 2 Eso 3 4 Aprieta fuerte el abdomen Que si no puede apretar pero tú sí 4 3 2 1 Regálame 4 4 3 Muy bien 2 1 Vamos a repetirlo todo una vez más Vamos a llevar los brazos Al laterario vamos a entrenar los brazos Vamos a hacer círculos hacia adelante Recuerda mantener una correcta postura Esto Saque el pecho Baja los hombros Y concéntrate en trabajar tus brazos Muy bien Vamos 4 más 4 3 2 1 Vamos a ir hacia detrás Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Muy bien Vamos a llevar los codos abiertos Y vamos a cerrar Eso Abre Y Cierra Abre Muy bien Cierra Abrita fuerte el abdomen Muy bien Abre Vamos a hacer un poco más rápido Cierra Abre Cierra Abre Muy bien No pares Digue Digue No pares 10 No pares Vamos 4 3 2 1 Regálame 4 más 4 3 2 1 Pausa Vamos a mantener los codos abiertos Y ahora vamos a subir 7 Sube Y 1 2 Muy bien Vamos a trabajar y fortalecer esos brazos No queremos hablar de murciedad No Sube Muy bien Sube Aprieta 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 Vamos 4 3 2 1 Regálame 4 más 4 3 2 1 Vas a dejar tus brazos en lateral Y vamos a volver los brazos hacia adelante ¿Listos? Y 1 2 Eso Eso 3 4 Aprieta fuerte el abdomen Y eso no puede apretar pero tú sí 4 3 2 1 Regálame 4 4 3 Muy bien 2 1 Muy bien Ahora vamos a trabajar las piernas y nuestros brazos ¿Estamos listos? 5 6 Vamos a llevar las manos a las laterales Vamos a flexionar las rodillas Y vamos 1 2 Y 1 2 Es Intenta tocar tus rodillas Mantén la espalda estirada El pecho afuera y los hombros abajo Eso Sonríe Disfrútalo Eso Muy bien Vamos 4 3 2 1 Regálame 4 más Vamos Tú puedes 3 Muy bien 2 1 Vamos a cambiar Y vamos a hacer sentadillas Vas a llevar tus glúteos hacia detrás Y vas a subir lentamente Eso Vamos a bajar Y vas a subir Vamos 1 2 Y 1 2 En dos tiempos Vas a bajar En dos Vas a subir Muy bien 1 2 1 2 1 No olvides de respirar Vamos 1 2 2 Perfecto 1 2 Sube Vamos 1 2 Muy bien 1 2 1 Vamos a quedarnos ahora Y vamos a hacer dos repeticiones Y 1 2 Sube En dos Baja 1 2 Sube En dos Baja en dos 1 2 Sube En dos Muy bien 1 2 Sube En dos Muy bien 1 2 Sube En dos Repite 1 2 1 2 Muy bien Vamos 4 más Y 1 2 Y 1 2 Genial Vamos Última ronda Genial Muy bien hecho Vamos ahora A ponernos en esta posición Muy bien Vamos a ponernos ahora en esta posición Tu pierna derecha o desde delante Tu pierna izquierda hacia detrás Espalda estirada Y vamos a bajar lentamente Mantén tu espalda estirada Si necesitas mayor balance Puedes poner tus manos en la cintura Eso Perfecto Muy bien Y bajamos Y sube Muy bien Baja Sube Y baja Sube Genial 4 más Eso No pares Sigue Sigue Vamos Muy bien Eso Vamos 2 más 1 2 Último Vamos a quedarnos ahora aquí abajito Y vamos a hacer 2 1 2 Sube 2 Y 1 2 Sube En 2 Y 1 2 Sube En 2 Y 1 2 Sube En 2 Vamos 1 2 1 1 2 1 2 Ahora vamos a repetirlo en 1 vez Y 1 1 Eso 1 Muy bien 1 Espalda recta 1 Vamos 4 4 3 2 1 Pausa Ahí va a ir Muy bien Vamos a cambiar de pierna Y vamos a repetir Vamos abajo 1 2 1 Bien despacio Recuerda siempre Respira Eso Muy bien Vamos por esos cambios Vamos Sube Vamos 1 2 1 2 Y 1 2 Sube Muy bien Y 1 2 1 2 Y 1 2 Sube Baja Muy bien Vamos 1 2 1 2 1 Vamos Vamos 2 más 1 más Y ahora vamos a hacer las 2 repeticiones Vamos abajo Y 1 2 1 2 En 2 1 2 1 2 Muy bien 1 2 1 2 Baja 1 2 1 2 más Y 1 2 Última vez Vamos en 2 1 2 Vamos en 1 Listo Y 1 Sube 1 Sube Y Baja Sube Baja Sube Eso Baja Sube 4 más Eso 3 Aprieta 2 Vamos Y así 1 Pausa Lo logramos Sí o sí Y tú en casa ¿Lo lograste? Sí Vamos a repetirlo Una vez más Vamos a llevar las manos A las laterales Vamos a flexionar La rodilla Y vamos 1 2 Y 1 2 S Intenta tocar tus rodillas Mantén la espalda estirada El pecho afuera Y los hombros abajo Eso Sonríe Disfrútalo Eso Muy bien Vamos 4 3 2 1 Regálame 4 más Vamos Tú puedes 3 Muy bien 2 1 Vamos a cambiar Vamos a hacer sentadillas Vas a llevar tus glúteos Hacia detrás Y vas a subir Lentamente Eso Vas a bajar Y vas a subir Vamos 1 2 Y 1 2 En dos tiempos Vas a bajar Entonces vas a subir Muy bien 1 2 1 2 1 No olvides de respirar Vamos 1 2 2 Perfecto 1 2 Sube Vamos 1 2 Muy bien 1 2 1 Vamos a quedarnos ahora y vamos a hacer dos repeticiones Y 1 2 Sube En dos Baja 1 2 Sube En dos Baja en dos 1 2 Sube En dos Muy bien 1 2 Sube En dos Muy bien 1 2 Sube Esto repite 1 2 1 2 Muy bien Vamos 4 más Y 1 2 Y 1 2 Genial Vamos Última ronda Genial Muy bien hecho Vamos ahora A ponernos en esta posición Muy bien Vamos a ponernos ahora en esta posición Tu pierna derecha o hacia delante Tu pierna izquierda hacia detrás Espalda estirada Y vamos a bajar lentamente Mantén tu espalda estirada Si necesitas mayor balance Puedes poner tus manos en la cintura Eso Perfecto Muy bien Y bajamos Y sube Muy bien Baja Sube Y baja Sube Genial 4 más Eso No pares Sigue Sigue Vamos Muy bien Eso Vamos 2 más 1 2 Último Vamos a quedarnos ahora aquí abajito Y vamos a hacer 2 1 2 Sube 2 Y 1 2 Sube 2 Ahora vamos a repetirlo en 1 1 1 1 Eso 1 Muy bien 1 Espalda recta 1 Vamos 4 4 3 2 1 Pausa Muy bien Vamos a cambiar de pierna Y vamos a repetir Vamos abajo Y 1 2 1 Bien despacio Recuerda siempre Respira Eso Muy bien Vamos por estos cambios Vamos Super Vamos 1 2 1 2 1 2 Sube Muy bien 1 2 1 2 1 2 Sube Baja Muy bien Vamos 1 2 1 2 Vamos 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 2 más 1 más Y ahora vamos a hacer las dos repeticiones Vamos abajo Y 1 2 1 2 En 2 1 2 1 2 Muy bien 1 2 1 2 Baja 1 2 1 2 más Y 1 2 Última vez Vamos en 2 1 2 Vamos en 1 Listo Y 1 Sube 1 Sube Y Baja Sube Baja Sube Eso Baja Sube 4 más Eso 3 Aprieta 2 Vamos Y así 1 Pausa Lo logramos Muy bien Y ahora vamos a estar trabajando ejercicios en el suelo Para tonificar nuestro abdomen Nuestros glúteos Y nuestras piernas ¿Estás listo? Vamos allá Vamos a llevar la posición de 4 puntos Eso está muy bien Vamos a llevar tus piernas hacia detrás Bien estiradas Y vamos a subir Y Sube Baja Sube Baja Muy bien Sube 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 Genial Vamos Sube Sube Esto Aprieta bien fuerte Vamos No pares Tú puedes 4 Bienvenidos a la sauna de Camila 3 2 2 1 Vamos a hacer 2 repeticiones Y 1 2 Descanso 2 Y 1 2 Quédate en el centro 2 Y 1 2 Quédate 2 Vamos 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 Eso Vamos No pares Sigue Sigue No pares 4 3 2 1 Descanso Vamos a llevar la otra pierna hacia detrás Espalda estirada Y vamos a subir Y Sube Baja Sube Aprieta fuerte el abdomen Y así tú nos aprietas a mis sobrinos Vamos Muy bien Vamos 4 más 3 2 1 Vamos en 2 Y 1 2 1 2 Y 1 2 1 2 Y 1 2 1 2 Y 1 2 Vamos 1 Sube Y Sube Baja Sube Baja Sube Baja Sube Baja Sube Vamos 2 1 1 Y descanso Vamos a abrir las dos piernas Y vamos a ir hacia detrás Vamos al estilo de la espalda ¿Quién si no me caches a mi sobrino? Muy bien Vamos a cambiar de ejercicio Vamos a llevar la pierna hacia arriba Muy bien Vamos a subir Sube Y quédate en el medio Sube Quédate Sube Quédate Muy bien Esto Sube Sube Vamos 3 2 1 Vamos a ir arriba 2 Y 1 2 1 2 Y 1 2 1 2 Y 1 2 1 En 1 Vamos 1 1 1 4 4 Más Y 3 2 1 Pausa Vamos a cambiar de pierna Vamos a subir la pierna hacia el techo Esto Vamos a subir Sube Y 1 1 Cadenas que vean el suelo Eso Vamos allá Sube Baja Sube Baja Sube Baja Sube Vamos 4 más 4 3 2 1 Vamos a quedarnos 2 1 2 1 2 1 2 1 Sube 1 2 1 2 1 2 Vamos en 1 Sube 1 1 1 1 1 Dame 3 más 3 2 1 Y descanso Descanso que si descanso Vamos hacia detrás Estira la espalda Respira Y vamos a regresar Muy bien Vamos a ponernos nuevamente en la posición de 4 puntos apretando fuerte el abdomen Manteniendo la espalda estirada y vamos a llevar la mano derecha hacia adelante y la pierna izquierda hacia detrás Perfecto Perfecto Vamos a cambiar Y vamos a realizar lo mismo Mano izquierda adelante, pierna derecha detrás Estamos trabajando la espalda Vamos a cambiar Genial 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 Muy bien Vamos a cambiar Eso Muy bien Cambio de nuevo Quédate Perfecto Vamos a repetirlo dos veces más Siempre busca que tus caderas estén paralelas al suelo Genial Cambio Muy bien Vamos Esto Perfecto Vamos a abrir nuestras piernas de nuevo Y vamos a estirar nuestra espalda Manos delante Respira Toma el aire por la nariz Suéltalo por la boca Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora vamos a repetirlo todo una vez más Vas a llevar tu pierna hacia detrás bien estirada Y vamos a subir Y sube Baja Sube Baja Muy bien Sube 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 Genial Vamos Sube Sube Esto Abrieta bien fuerte Vamos No pares Tú puedes Cuatro Bienvenidos a la sauna de Camila Tres Dos Uno Vamos a hacer dos repeticiones Y uno Dos Descanso Dos Y uno Dos Quédate en el centro Dos Y uno Dos Quédate Dos Vamos Uno Dos Uno Dos Últimos Dos Uno Vamos en uno Sube Uno Eso Vamos No pares Sigue Sigue No pares Cuatro Tres Dos Uno Descanso Vamos a llevar la otra pierna hacia detrás Espalda estirada Y vamos a subir Y sube Baja Sube Aprieta fuerte el abdomen Diez Y tú nos aprietas a mis sobrinos Vamos Muy bien Vamos Cuatro más Tres Dos Uno Vamos en dos Y uno Dos Uno Dos Y uno Dos Uno Dos Y uno Dos Uno Dos Y uno Dos Vamos en uno Sube Y sube Baja Sube Baja Sube Baja Sube Baja Sube Vamos dos más Dos Uno Y descanso Vamos a abrir las dos piernas Y vamos a ir hacia detrás Vamos al estilo de la espalda Diez Y no me calles a mis sobrinos Muy bien Muy bien Vamos a cambiar el ejercicio Vamos a llevar la pierna hacia arriba Muy bien Vamos a subir Sube Y quédate en el medio Sube Quédate Sube Quédate Muy bien Esto Sube Sube Vamos Tres Dos Dos Uno Vamos a ir arriba Dos Y uno Dos Uno Dos Y uno Dos Uno Dos Y uno Dos Uno En uno Vamos Uno Uno Cuatro más Y tres Dos Uno Uno Vamos a cambiar de pierna Vamos a subir la pierna hacia el techo Eso Eso Vamos a subir Sube Y uno Uno Caderas que vean el suelo Eso Vamos allá Sube Baja Sube Baja Sube Baja Sube Vamos cuatro más Cuatro Tres Dos Uno Vamos a quedarnos dos Uno Dos Uno Dos Y uno Dos Uno Dos Sube Uno Dos Uno Dos Y uno Dos Vamos en uno Sube Y uno 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 Dame tres más Tres Dos Uno Y descanso Descanso que si es descanso Vamos hacia detrás Estira la espalda Respira Y vamos a regresar Muy bien Vamos a ponernos nuevamente en la posición de cuatro puntos Apretando fuerte el abdomen Manteniendo la espalda estirada Y vamos a llevar la mano derecha hacia adelante Y la pierna izquierda hacia detrás Perfecto Perfecto Vamos a cambiar Y vamos a realizar lo mismo Mano izquierda adelante Pierna derecha detrás Estamos trabajando la espalda Vamos a cambiar Genial 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 Muy bien Vamos a cambiar Eso Muy bien Cambio de nuevo Quédate Perfecto Vamos a repetirlo Dos veces más Siempre busca que tus caderas estén paralelas al suelo Genial Genial Cambio Muy bien Vamos Eso Perfecto Vamos a abrir nuestras piernas de nuevo Y vamos a estirar nuestra espalda Manos delante Respira Toma el aire por la nariz Suéltalo por la boca Muy bien Muy bien hecho Mi gente linda Vamos a estirarnos Muy bien Lleva las manos al techo Respira Toma el aire Suéltalo Perfecto Vamos Respira Toma el aire por la nariz Y suéltalo por la boca Vas a llevar las manos al medio Y vamos a llevar las manos hacia el lateral Muy bien Vamos a regresar Vamos Hacia el otro lado Aprieta fuerte el abdomen Y regresa Perfecto Vamos a llevar las manos hacia delante Siendo un círculo Y estirando la espalda Contrayendo todo Para relajar la espalda Y vamos a abrir Muy bien Vamos a repetir el estiramiento de la espalda Vamos a regresar Vamos a regresar Y vamos a cambiar Vamos a regresar Vamos a llevar de nuevo las manos hacia delante Eso Relaja tu espalda Abre Lleva tus manos al techo Y vamos a bajar lentamente A tocar el suelo Muy bien Vamos a subir lentamente Muy bien Vamos a hacer rotación de hombros Perfecto Respira Tome el aire por la nariz Suéltalo por la boca Llénate de buena energía Buena vibra Eso Y mantén la rotación Perfecto Vamos a girarnos Hacia el lateral Vamos a llevar la pierna derecha Hacia delante Y vas a simplemente estirar la pierna Muy bien Vamos a sentir como se estira toda la pierna Mantén la espalda estirada Y vamos a regresar Para cambiar A la otra pierna Que va a ir hacia delante Recuerda mantener la espalda estirada Y vamos a regresar Perfecto Vamos nuevamente a respirar Suelte el aire Tome el aire Y cierra Muy bien Muchas gracias gente linda Muchas gracias a Jessy Muchas gracias al sobre Él está cansado Muchas gracias a ustedes por estar Y recuerden que nos vamos a ver En un próximo videito Para continuar Con el Camilando Challenge No pares Sigue, sigue Chao, chao